¡Tenemos un episodio increíble para ustedes hoy! ¡Es el desafío de alimentos de chocolate versus alimentos reales! ¡Corre a la cinta! ¡Después de ti! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí, Loli? ¡Ah, chocolate para la chica de los dulces! ¡Qué rico y delicioso! ¡Más, más! ¿Qué pasa, amiga? ¿Quieres un bocado? ¡En tus sueños más salvajes! ¡Está bien! ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Santos cielos! ¡Esa es una gran barra de chocolate! Loli, creo que tenemos algo de competencia aquí. ¡Esa cosa es algo súper magnífico! Pero la verdadera pregunta es... ¿A qué... sabe? ¿Estás violada? ¡No, tontuela! ¡Es solo el disfraz de Mel! ¿Y sabes qué? ¡No bromees con Mel! ¡Vamos! ¡Lección aprendida! Loli, ¡tú sigues! ¡No te metas con el mega chocolate! ¡Que comience el desafío! ¡Oh, Dios! ¡Entrémosle a esta súper comida! ¡Regular para Gels! ¡Bien! ¡Y una comida de chocolate para Loli! ¡Tan genial! Las chicas empiezan con papas fritas. ¡Gran elección! ¡Oh, tan rico! Estas dos no pueden tener suficiente. ¡Chocolate! ¿De verdad? ¡No importa mientras sea así de delicioso! ¡Hecho! ¿Qué sigue ahora? ¡Ah, sí! ¡Hora de hamburguesa, bebé! Combínalo con malteadas y refrescos para obtener la combinación de sabor perfecta. ¡Salud, señoritas! ¡Tan delicioso! ¡Feliz de que ustedes dos son felices! ¿Pero qué pasa con este control remoto? No debe ser nada. ¿Pero qué estás pensando, Loli? ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¿Comestible? ¡Loli! ¡Oh! Bueno, esto acaba de dar un giro. ¡Loli es un simulador! Y ahora el control remoto de Hailey tiene un uso. ¡Muévete dando vueltas y vueltas! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Waah! ¿Esos son huevos crudos? ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Loli! ¡Tú, eh! ¿No eres muy buena en este juego, Rosita? ¡Hola, casa de Puppet! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Ustedes, chicas, tienen las mejores golosinas! ¡Quiero decir, mira la casa de muñecas de chocolate de Loli! ¡Perfección! Ahora estás hablando mi idioma. ¡Decora esta cosa hermosa con dulces! ¡Y más chocolate! ¡Se me hace agua la boca! ¡En serio! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué sueño! ¡Uh! ¡Ahora es momento de los dulces! ¡No seas tímida! ¡Apílalos! ¡Tantos colores! ¡Uh! ¡Cada bocado es el paraíso! ¡Ah! ¿Hails? ¿Cansada de ser pop? ¡Loli! ¿Puede ella comer algo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! Pensándolo bien... ¡Sí! ¡Sí puedes! ¡Pero va a ser picante! ¡Mmm! ¡Oh, cielos! ¡Esto no va a acabar bien, ¿verdad? ¡Este chocolate de broma está tan picoso como es posible! ¡Ella va a explotar! ¡Oh, por Dios! ¡La casa de Puppets se está derritiendo! ¡Wii-u! ¡Wii-u! ¡Mira toda esa sustancia pegajosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Haley! ¡No! ¡Loli! ¡Eres malvada! ¡Es hora de vengarse! ¡Ojos saltones! ¡Aquí vamos! ¡Jijiji! ¡Loli! ¿Qué me has hecho? ¡Mi cara! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Hails! ¡Hora de chocolate! ¡Boo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Haley tiene una súper pizza! ¡Clásica de queso y pepperoni! ¡Y para Loli, ella tiene algo especial! ¡Pizza de choco-chocolate! ¡El postre perfecto! ¡Y las chicas empiezan a discutir! ¡La mía es mejor! ¡Parece que se inspira a Loli a darle vida a las cosas! ¡Ella agregará chocolate dulce a la mezcla! ¿Quién tiene la mejor pizza ahora, eh, Hails? ¡Chécalo, Rosita! ¡Tienes que mejorar tu juego! ¡No hay problema! ¡Salsa de tomate al rescate! ¡Tan sabroso! ¡Oh, Dios mío! ¡Parece que es un empate! ¡Otra vez! ¡Oh, cielos! Estas dos estarán en ello todo el día, ¿no es así? ¡Ambas pizzas son súper deliciosas! ¡Chicas! ¡La mía es mejor! ¡No! ¿Qué pasa, Rosita? ¿Mascarilla de pizza? Parece que Hails decidió relajarse un poco. ¡Ah! ¿La saliva de perro está incluida en la receta? ¡Supongo que no! ¡Buen chico! ¿Quieres una rebanada, amigo? ¿Qué tenemos aquí? ¡Chocolate y vasos normales para la señorita Loli! ¡Seguro que preferiría hacer Hails! ¡Tan delicioso! ¡Loli tiene una idea! ¡Ella saca su salsa de chocolate de confianza! ¿Qué? ¿Ustedes no llevan una consigo todo el tiempo? ¡Se ve deliciosa, amiga! ¡La magia del chocolate! ¡Oh, chicos! ¡Aún no han visto nada! ¡Bingo, bongo, bongo! ¡Esos lentes son mágicos! ¡Pueden convertir cualquier cosa en chocolate puro! ¡Impresionante! ¡Ring! ¡Bam! ¡Perfección! ¡Wow, Loli! ¡No puedo creer esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Auch! ¡Te dejaste llevar, eh! ¡Es hora de vengarse! ¡Hails rocía una botella de refresco! ¡Está lista para andar! ¡Aquí, Loli! ¡Para ti! ¡Jijiji! ¡Wow! ¡Pastel! ¡Qué rico! ¡Se ve muy bien, Hailey! ¡Y mira! ¡Maquillaje de chocolate! ¡Delicioso! ¡Crujiente, rico, dulce! ¡Y hay mucho más de dónde vino eso! ¡Todo lo que podrías querer justo frente a ti! ¡Tan sabroso! ¡Loli! ¡Ella tiene maquillaje de verdad! ¡Tan hermoso! ¡Puedes hacer todo tipo de cambios de imagen! ¡Wow! ¡Loli, no! ¡Pero ella finge que está delicioso! ¿Se lo creerá, Hailey? ¡Rico! ¡Sí! ¡Ella quiere intercambiar! ¡Lo antes posible! ¡Oh, Loli! ¡Qué actuación tan convincente! ¡Ahora veamos la reacción de Hailey! ¡Y mira esos dientes de arcoiris! ¡Esto súper va al Instagram! ¿Título? ¡Prueba el arcoiris! ¡Oh, no! ¡Realmente estaba obteniendo muchos me gusta! ¡Qué pesadilla! ¡Oh, Loli! ¡Pero qué has hecho! ¡Oh! ¡Ahora a comer este chocolate! ¡Pero Hailey tiene sus propios planes! ¡Spray de ajo! ¡El hedor más espantoso de todos! ¡Oh, no! Todo lo que queda es sumergirlo en chocolate. De esa manera la señorita Loli no podrá distinguir el sabor. ¡Trampuosa! ¡Máscara de gas puesta! ¡Aquí, Loli! ¡Olvidaste una parte del intercambio! ¡Chop! ¡Ew! ¡Buenas noches, Loli! ¿Ahora sobre ese pastel? ¡Hola, ranita! ¿No es el anfibio más lindo que hayas visto? ¿Una sola rana de chocolate pequeñita? ¡Bueno! Y no, señorita Lols. Jens no planea compartir. ¡Ok, bichito! ¡Te escojo a ti! ¡Vamos a darle a Haley una pequeña acción borrosa! ¡Oye, tú! ¡Salté de aquí! ¡Ah! ¡Ups! ¡Bien pensado, Loli! ¡Esa ranita está tostada! ¡No hay problema! ¿Loli quiere jugar con fuego? ¡Jugaremos! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Jijí! ¿De dónde sacaste una rana real, Haley? ¡Y ella no va a comer algo! ¡Está besándola! ¡Wush! ¡Adiós, ranita! ¡Oh, el hermoso, magnífico príncipe! ¡Maravilla! ¡Justo como en las historias! ¡Haley! ¡Te lo perdiste a lo grande! ¿Zapatos? ¿Qué vamos a hacer con dos zapatos apestosos? ¡Sí! Loli, tendremos que confiar en ti en este caso. ¿Lo estás llenando de dulces? ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Pusa! ¿Hiciste pastel con el zapato? ¿Pero cómo? ¡Haley! Veamos qué podemos hacer. ¡Llénala con cola! Esto debería ser interesante, ¿eh? ¡Oki doki! ¡Prueba! ¿Nada? ¡Sí! ¡Nada más que un desastre! ¡Maldición! ¡Oh, no! ¡Entrando! ¡Lo siento, señoritas! Y chicas, ¡tienen dos señoras enojadas que vienen por ustedes! ¡Y están dispuestas a vengarse! ¡Jijiji! ¡Oh, no! Las chicas reemplazan el zapato de Loli por el zapato real. Y cuando ella entra por el bocado, ¡bueno, es menos que agradable! ¿Fideos de agujeta? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Cómo? Supongo que después de todo tienen sus delicias. ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! ¡Eso es todo, amigos! ¡Es hora de los bloopers! ¡Gracias por vernos! Hay nuevos episodios todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡Nos vemos! ¡Firmado la pandilla!